Bien, comenzamos. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de la defensa del proyecto de creación de un curso en mi aula. Adelante, por favor. Bien, así es. Bueno, es la materia que yo dicto, periodismo radiofónico. Lo primero que hice acá es dar la bienvenida a mis estudiantes. No sé si lo puedo. Ahí, como. A ver si lo están viendo. Tiene un video, pero lo que quiero que vean es aquí, un texto en Word que les he dado la bienvenida. Ahora, esto. Voy a abrirle. Después tengo también, ahí está. Si lo ven. No, no se ve. No se ve. Vas a disculpar que te interesa. Voy a cerrar. Lo que pasa es que cuando haces texto en Word y lo pones en la plataforma, no funciona igual, porque lo descalca y tienes que abrirlo. Es la única intervención. No se va a ver porque tienes que abrir el texto y compartir la pantalla, porque hemos dicho trabajar con documentos en PDF. Pero adelante. Ya. Ok. Continuamos. Después tengo mi programa analítico. Aquí tengo, este, tengo una pestaña que tengo porque llama periodismo radiofónico. Entonces, aquí mi programa analítico. No sé qué pasa, porque no lo puedo ver. Está en. Ahora sí. Está cargando. Y ya les voy mostrando desde el comienzo. Tengo la carátula de la universidad. Aquí tengo, este, mis datos. Aquí tengo la justificación. Tenemos aquí los objetivos, objetivos, este, generales, objetivos educativos. Tengo los objetivos instructivos. Tengo los contenidos. Tengo aquí un mapa mental por cada tema. Y tengo cinco temas también que son lo mismo. Después tengo el final, después de cada cinco temas, lo mismo tengo. Tengo la unidad temática. Tengo mi mapa mental, mis objetivos. Tengo la metodología, que es presencial y virtual, que lo estamos haciendo ahora por virtual, semipresencial. Clases, qué metodología estamos utilizando, la metodología sincrónica, asincrónica. Clases a distancia virtual, también tengo acá las técnicas, qué técnicas está aplicando, formas de organización. Como pueden ver acá también está distribución de mi tiempo, de las clases, mis recursos. Aquí tengo, por ejemplo, las calificaciones, cómo les califico a ellos. Y al final de mi bibliografía, también tengo mi cronograma de actividades. Qué día paso clases, qué temas voy a pasar, mis prácticas, cómo van a ser mis clases, son presenciales, virtuales, cómo los voy a hacer. Eso es mi cronograma. Tengo un texto de base para que se puedan apoyar ellos. Es un texto que es mío, la circulación es mía. También está el primer tema y ahí están los cinco temas. Continuando, también tengo libros de apoyo. Tengo un wiki que he puesto, libros de apoyo. Tengo textos de apoyo. Aquí tengo un cuestionario. Vean, tengo una tarea. Voy a abrir. Aquí tienen el nombre, el objetivo de sus temas. Por ejemplo, yo les puse aquí leer los dos primeros temas para resolver este cuestionario. Continuando, ya aquí más abajo les puse preguntas, por si quieran una pregunta ellos para que yo les pueda responder. Aquí tengo el tema número uno. Ya se les dio, por ejemplo, aspectos teóricos. Tengo una diapositiva para exponer. Para apoyarme también sobre la unidad temática uno. Tengo, por ejemplo, aspectos teóricos. Es un video. La historia de la radio en el mundo. Después tengo aquí. Un cuestionario también. Que ellos viendo el video lo van a poder resolver. El tema dos, lo mismo hice. Temática dos, es redacción radiofónica. También tiene una diapositiva. Les puse una tarea que puedan realizar un guión técnico. Y aquí tienen para ver un poquito más. Este es un video. Para que puedan ampliar. Solo hice de dos temas. En sí son cinco. Pero hasta ahí le pude hacer. Su micrófono, doctor. No se le escucha su micrófono. Decía, disculpen. Doctor, su micrófono. Ya, ya, ya. Su micrófono, doctor. Ahora sí, ahora sí. Gracias por la presentación, Carla. Primero que todo, se ajustó al tiempo. Entonces, estuvo siete minutos con veintisiete segundos. Vamos a proceder. Vamos a proceder a la votación. Vamos a hacer el siguiente proceso. Hacemos la votación. Yo veo que votó todo el mundo. Recuerda, Carla, usted se autoevalúa. En la parte de abajo tiene, o creo que debe estar en la parte de abajo, donde puede dejar de compartir pantalla. Bien, y después de la votación, para yo no condicionar a nadie, recuerden que es anónima, el que expone también tiene que ser muy lógico con su evaluación. Si considera que tiene la máxima evaluación, no tenga pena, sea la máxima evaluación. Y yo después voy a dar una retroalimentación. Entonces, le voy a volver a pedir a Carla que comparta el curso para yo darle unas sugerencias a todos los colegas. Y en este caso, bueno, la lógica es que todo se vaya perfeccionando. Bien, buenas noches. Entonces, vamos a proceder a la presentación del trabajo de Reynaldo Melgar. En este momento, estamos 8 y 33, Reynaldo. Tienes hasta las 8 y 43 para hacer la presentación de su trabajo. Posteriormente, se va a compartir el enlace para la votación y vamos a evaluar, co-evaluar el trabajo de Reynaldo. Reynaldo va a evaluarlo y el profesor va a hacer la etero evaluación. Adelante, Reynaldo. Le cedo los micrófonos. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches, colega. Voy a mostrar el curso que he estructurado, que tiene como nombre Tecnología de la Información y Comunicación en la Educación Superior. Vamos a pasar a conocer el curso de la manera en que lo he estructurado. He salido un poco de la zona que conocemos. Estoy proponiendo, estoy haciendo una propuesta de estructura de un curso donde tenemos como base lo que son las orientaciones generales del curso, como el doctor nos ha enseñado, ¿no? Y para que el estudiante pueda conocer acerca del curso antes de abordarlo. Entonces, he colocado lo que es la nota del docente, donde damos la bienvenida. Ahí. La bienvenida. Y luego tenemos las orientaciones generales del curso, donde tengo el programa del curso. También he colocado lo que son las rúbricas de evaluación. He colocado dos rúbricas de evaluación de dos actividades que he desarrollado aquí en la plataforma para el curso. También, como se indicó, dentro de la rúbrica de evaluación he colocado un formulario de diagnóstico que el estudiante debe hacer antes de iniciar el curso. En la sección de material de apoyo he colocado un texto base. Ya he colocado un texto resumen que es un resumen de todo el texto de las lecciones que he seleccionado para el curso. También he colocado textos de referencia para que el estudiante utilice como biografía para poder abordar el curso. Tengo una sección de autopreparación donde tengo una actividad que antes de iniciar las lecciones el estudiante deberá realizar una actividad de elaborar un plan de clase. En base al plan de clase el docente podrá evaluar al estudiante para ver cómo es que él prepara su clase haciendo uso de las TIC para ver el grado de conocimiento que tiene en las TIC. Para sí mismo, en base al diagnóstico también, el docente pueda abordar el curso. Estoy dejando unos videos de autopreparación donde hay un video por cada unidad temática que he propuesto para que el estudiante tenga como referencia. También he colocado aquí un foro de preguntas al docente. ¿Por qué en esta sección? Para que el estudiante pueda hacer consultas al docente respecto a este material que he dejado como material de autopreparación. Entonces también el docente tiene la obligación no de responder porque parte de la propuesta es que el docente pueda interactuar con el estudiante. Tengo una sección donde he desarrollado las unidades temáticas. He elegido el formato lecciones. ¿Por qué he elegido el formato lecciones? Por uno de los grandes problemas que nosotros hemos venido identificando en este tiempo. Yo soy encargado de las plataformas virtuales por grado. Organizo varios cursos, he hecho seguimiento a varios cursos y me he dado cuenta que ni siquiera el 20% de los estudiantes hacen uso de la plataforma. Si no es al momento de subir su tarea o de realizar la actividad propuesta, el estudiante de ninguna manera entra a la plataforma. Eso ya yo tengo datos y puedo corroborarlo. Entonces, ante esa preocupación he diseñado este modelo de temas, o sea, de lecciones, donde el estudiante será el dueño de sus propias evaluaciones, de su propio desarrollo dentro de la clase, de su crecimiento. El estudiante va a poder ingresar a cada tema, pero con una restricción cada tema. Para acceder al tema 1, deberá haber visto las orientaciones generales del curso. Deberá tenerla como marcada para luego acceder a la lección. Entonces, cada lección tiene una restricción. El estudiante debe vencer la lección 1 para acceder a la lección 2 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, vamos a incentivar a que el estudiante de alguna manera pueda tomar las lecciones y con una ventaja, que el estudiante va a poder tomar la lección cuantas veces sea necesario, ya, hasta que él logre aprobar la lección con el mínimo de puntos, que son 51. Entonces, he propuesto 6 unidades temáticas que están estructuradas de la misma manera, con acceso restringido. Son secuenciales. El estudiante, al ser la primera unidad temática, va a poder acceder a la segunda y así sucesivamente, ya, sabiendo de que en cada lección hay un conjunto de preguntas que él deberá responder para que pueda alcanzar la nota mínima de 51 para poder vencer la lección y acceder a la siguiente. Dentro de esta misma sección tengo una wiki, pero es una wiki general donde el estudiante deberá colocar todo el contenido que él vaya desarrollando durante todas las lecciones, como decir, texto, archivo multimedia, audio, cierta biografía. Entonces, él va a formar, como se dice en una wiki, va a tener biografía, información de todo lo que él vaya viendo durante el curso. Entonces, le va a servir como referencia dentro del curso. También en esta wiki el docente de alguna manera la va a poder evaluar de acuerdo al contenido que él vaya estructurando dentro de la wiki. Tengo, dentro de trabajos prácticos, tengo un trabajo práctico, el docente 2.0, se llama, el cual se va a evaluar en base a un, a un, se llama, un ensayo que va a realizar el docente respecto a lo que es el docente 2.0, ¿no? El ensayo dice, deberá subirse en PDF o Word para su repedida de calificación. Esto es como una actividad ya para evaluarse. Ahora, ¿cómo se evalúan? Tengo una sección que se llama evaluaciones parciales. ¿Cómo va a poder el docente evaluar? De la misma manera tiene, tiene restricciones, tiene restricciones, ¿por qué? De alguna manera, el estudiante que haya aprobado las tres primeras lecciones va a poder acceder al primer examen. Entonces, la restricción es esa, que con el mínimo de las notas, el estudiante en estas tres lecciones va a poder acceder al examen. El examen está programado también con una fecha. Las lecciones están programadas con una fecha, o sea, responden a un cronograma de actividades. No va a ser cuando él quiera, digamos, si ya la han vencido las tres, las tres se le abren. No, las lecciones se van a ir abriendo de acuerdo a las fechas programadas. El examen también va a estar programado en una fecha con un determinado tiempo. Entonces, lo mismo para el examen, el segundo examen, los cuatro, el tema cuatro, cinco y seis, si él lo ha vencido, entonces, de alguna manera se le va a habilitar en la fecha indicada también. Lo mismo para el examen final. El examen final solamente estará abierto si es que el estudiante ha vencido con el mínimo de la nota de todo el curso, que es 51, entonces, él va a poder acceder al examen final. El examen final dentro de la propuesta que tengo tiene un valor de 30 ponderados. También tenemos las actividades sincrónicas y asincrónicas, donde el docente de acuerdo a las necesidades también podrá agregar otras actividades. Por ahora están propuestas lo que es una sala de discusión que está programada en una sesión para el 15 de junio a las 20.30 donde el docente podrá interactuar con los estudiantes de maneras asincrónicas. Ya. Después vamos a tener un foro general del curso. ¿Por qué un foro general del curso? Es necesario tener un foro específico donde podamos debatir diferentes temas, diferentes actividades que vayamos desarrollando dentro del curso. Entonces, también he programado lo que son las sesiones, ya que es complicado a veces y he escuchado mucho crítica en las redes sociales que el docente solo utiliza WhatsApp y todo eso, ¿no? Habiendo alternativas, ¿no? Para colocar los enlaces de la videoconferencia. Entonces, el estudiante ya automáticamente, como le digo, va a estar forzado a utilizar la plataforma porque a la hora de conectarse a su clase de acuerdo a la programación que haya hecho el docente, él va a poder acceder aquí de acuerdo a las unidades temáticas, va a poder acceder a su clase de Zoom. Aquí ya está introducido el enlace automáticamente se va a poder unir. Entonces, esta es la estructura del curso que yo propongo, y creo que me he extendido un poco, pero voy a tratar de mostrarle a lo rápido cómo está cada una de las actividades que he programado aquí. Lo primero que tenemos es la bienvenida al curso, donde le damos una breve bienvenida al curso al estudiante. Después, tenemos lo que son dentro de aquí las orientaciones generales del curso donde he preparado un documento donde especifica el propósito de las orientaciones, las orientaciones generales del curso, la estructura del módulo, las unidades temáticas del módulo, referente a los encuentros virtuales, sobre el compromiso del docente, las ideas conclusivas. Entonces, he preparado este documento como orientación para el estudiante. Este documento es requisito para que, una vez revisado, el estudiante pueda acceder a la primera lección también tengo, he estructurado el programa del curso, donde tenemos el objetivo general, objetivo específico, contenido, metodología, sistema de evaluación, aquí están las evaluaciones, cómo se va a evaluar, el examen final, uno, dos, actividades, la sala de discusión, el docente 2.0, entonces tenemos todas las actividades aquí propuestas con las que van a ser calificadas y la bibliografía correspondiente. También he subido la rúbrica, tengo dos rúbricas de evaluación, la he hecho un poco sencilla por cuestión de tiempo, pero se pueden hacer mucho mejor, esta es para evaluar el ensayo que le estoy pidiendo, donde el docente va a subir sobre, o sea, la rúbrica de evaluación sobre el docente 2.0 de la actividad que hace rato mostré, entonces aquí está la rúbrica de evaluación donde dice la presentación, investigación, desarrollo, eso van a ser los criterios de evaluación que va a optar el estudiante, luego tengo otra rúbrica que es de la otra actividad ya del plan de clase, será evaluado por los contenidos, las actividades de evaluación y la planificación del plan de clase, entonces de esta manera el estudiante se va a evaluar, luego tengo estructurado lo que es el formulario diagnóstico, dentro del formulario diagnóstico vamos a tener un formulario con ciertas preguntas donde el estudiante deberá responder y el docente podrá sacar una evaluación de cómo el estudiante se encuentra, en qué estado se encuentra, cuánto entiende acerca de la tecnología, información y comunicación, entonces de acuerdo a eso el estudiante podrá abordar o extender un poco más su clase programada. Luego los textos de los textos que yo recuerdo, he sacado una bibliografía no es mía, yo la verdad no soy docente, no tengo material todavía propio, pero tengo cierta bibliografía que estoy utilizando como material de apoyo, bibliografía basada en lo que hace la UNESCO y otras ¿cómo se llama? Organismos que se dedican a este tema de la educación. Ya el texto resumido como le digo era el texto con las unidades temáticas que yo he propuesto, ya el otro es el texto general, este sí yo lo he estructurado un poco, ya lo tengo el texto aquí resumido con las lecciones y lo mismo acá algunos textos de referencia. Dentro de lo que le explicaba la actividad de elaborar un plan de clase, el docente podrá elaborarlo y lo podrá subir, ya la actividad está con una fecha de entrega que viene el 18 de junio y también está con una fecha de inicio, ya. Luego, luego tenemos este un foro de consultas y respuestas donde el estudiante podrá hacer sus preguntas, también el docente hará su respuesta, yo creé una pregunta, el uso de la actividad en la educación superior, entonces de esa manera se genera un debate, se generan consultas, respuestas y como le digo, donde el docente tendrá la obligación de participar con su estudiante porque la idea del curso es que el docente interactúe con el estudiante de forma asíncrona y de forma sincrónica. Ahora, quería ser breve, rápidamente, no sé si me estoy teniendo mucho, una demostración de cómo es que se habilitan estas unidades temáticas. Nosotros, bueno, yo he propuesto que de esta manera se haga la unidad, estoy ingresando como un estudiante, al curso y decía, no, que yo debería haber ingresado a lo que son las orientaciones generales del curso, una vez dentro de las orientaciones generales del curso, una vez el estudiante lo hubiese leído, tendría que marcar la actividad como realizada. El que lo haya leído o no lo hubiera leído ya es cuestión del estudiante, cada quien sabe lo que hace, si se engaña a él, él sabrá que de alguna manera está en juego su preparación. Entonces, podemos ver ya que la unidad temática ya no sale como restringido, la unidad temática uno ya está habilitada, entonces ya yo puedo avanzar la unidad temática, entonces ya yo tengo una unidad temática aquí la cual voy a leer, voy a estudiar y luego de haberla estudiado, si yo soy, yo soy, o sea, el estudiante sabe lo que está haciendo, si él, 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 con él mismo, este, él, él, o sea, lo está tomando en serio, él va a saber y va a avanzar a la, no tiene una restricción a avanzar a las preguntas, entonces dice, los cambios de tecnología a la pregunta, entonces nosotros vamos a ir respondiendo, ya, todas las preguntas, son, este, cinco preguntas, ya, dice después, este, el uso latín debe ser apropiada para el estudiante, entonces le damos enviar, este es un pequeño, lo podemos hacer de diferentes maneras, lo podemos hacer de selectiva, lo podemos hacer en parejamiento, lo podemos hacer verdadero o falso, o sea, no hay, el criterio que el docente vea necesario para, para poder evaluarlo, puede hacer más extenso, 15, 20 preguntas, puede preparar un banco de preguntas con 50 preguntas y hacerla de manera aleatoria, entonces una vez, el docente ya, o como el estudiante ya ha finalizado la pregunta y respuesta, le va a llegar este mensaje, le va a salir donde dice, enhorabuena, ha llegado al final de la lección, su puntuación es 100 sobre 100, quiere decir que si el estudiante sobrepasó la barrera del 51, entonces el estudiante estaría ya calificado para dar el segundo tema, entonces vamos a verificar qué pasó con el segundo tema, vamos a actualizar nuestra, nuestra página, porque no se lo, no lo hizo de manera automática, algo ha pasado, no tiene que, voy a revisar las restricciones de manera inmediata, dice, tenga esa función necesaria, este malo, de alguna manera, algo me vi hace ratito, nos ha, nos ha perjudicado, hola, te decía que no te preocupes por eso, eso después lo revisas y lo vemos, pero continuamos. Sí, es que hice una modificación última hora y parece que dentro de la restricción se tiene que habilitar el tema 2, pero no se ha habilitado y la verdad no entiendo porque ya estaba funcionando, exámenes siempre sucede, entonces, pero bueno, este, va a estar ahí, lo está matriculado, todo le voy a dar el acceso, ahorita voy a revisar en mi celular, se tenía que ver, una vez vencido el examen, se tenía que ver el tema 2, entonces esa es la estructura de la propuesta que yo tengo, que es en sí utilizando la metodología B-Learning porque vamos a hacer uso de los encuentros sincrónicos y asincrónicos para que el docente tenga contacto también con el estudiante de manera asíncrona y las actividades propuestas de manera asincrónica. Eso sería todo, querido doctor, no sé si algo me he olvidado, tal vez para que pueda. Muéstrame, muéstrame un momentico cómo está insertado el video, por favor, muéstrame uno de los videos. Sí, había saltado los videos. No, muéstrame nada más, abre uno cualquiera. Abre uno. Ya, excelente, muéstrame, muéstrame la wiki, la wiki general que planteaste. Aquí está la wiki. Como le dije, la wiki general es para que el estudiante ahí pueda ir almacenando todas las actividades que... tiene una característica individual y que no quiero dejar pasar, funcionaría también como un portafolio de evidencias de aprendizaje. Así es, y es individual. Y es individual. Cada estudiante va a guardar su propia, va a tener su propia wiki. No es general. En evidencias de aprendizaje. Bien, regresa de nuevo al curso. No, no te preocupes, tú tranquilo. Es que se vino, ahorita. Ya. Por favor, muéstrame, muéstrame, eh... A ver, bueno, ya están todos restringidos. Muéstrame esa sala de chat. Bien, te hago una consulta, te hago una consulta. Dijiste, cuando planteaste sala de chat, que era asincrónica, sin mal no entendí, esto va a ser asincrónica o sincrónica? Sincrónica. Ah, ya. Porque, o sea, van a interactuar de manera, o sea, directa entre el docente y los estudiantes, por eso está programada para una hora en específico. Ya, no, es que yo entendía asincrónica, por eso te he preguntado. Sincrónica, por eso está programada y está para las 8.30 de la noche. Bien, muchísimas gracias, Reynato, por favor, deja de compartir y comparto al grupo. yo voy a, las generalidades, voy a hablar después para todos. por favor, muchísimas gracias y voy a compartir la votación de Reynato, por favor. Ya no está, ya no está con la dificultad que Guibert me comentó, ya solo hay, es decir, una votación que escoger y hay una sola votación, entonces voy a enviar a la sala, a la sala de chat. Bien, por favor, acabo de compartir, si fueran tan amables, los colegas que están autorizados para hacer la votación, refiero, los colegas Carla, Reynaldo, Delma, se prepara Delma, Kiber y José Luis. Bien, y se va preparando la colega Delma. Por favor, hacer la votación, recuerden, de 30 a 21, de 20 a 11 y 10 o menos de 10. La votación, por favor. Buenas noches, ¿se ve mi pantalla compartida? Sí, se ve. Muy bien. Espero su orden. No, estamos todavía con la de Delma. Carla. Estamos viendo la pantalla de Carla, Fanny, Vázquez. ¿Qué? No hice nada, no lo toqué siquiera. No, pero por favor, si puede dejar de compartir. No, no estaba compartiendo, no lo toqué siquiera. El mío, doctor, dice programación de aplicación de web, ¿no? Sí. Ese es el curso. Ya, bueno, es que veo, dale, adelanta, ven. Ya. Muchas gracias, doctor, muy buenas noches a todos los colegas que están presentes en sala. Voy a dar inicio al curso que programé en mil aulas. Mi nombre es Iber García León, de profesión Ingeniería del Sistema. Este curso está pensado para los alumnos del quinto semestre de la carrera de sistemas. Voy a hacer un pequeño pantallazo de lo que tiene el curso y voy a entrar después con otro usuario de un alumno. Con el inicio tiene los avisos del curso, la bienvenida, la guía del estudiante, hay un documento del curso, un cuestionario de información general, después paso ya al primer curso que es introducción, parto con un video de motivación, el contenido de la unidad, hay una actividad de la primera unidad, un video de retroalimentación y un foro para debate o los temas que se plantean en el foro. Y el alumno tendrá la oportunidad de hacerse una autoevaluación de la de la unidad uno. Pasamos al segundo tema que es el componente de la web. También partimos con un video, el contenido y una actividad. Y por último tenemos el tema tres que es PHP y MySQL. que hay una serie de videos que va a ayudar al estudiante para aprender el manejo del PHP y MySQL que tendrá esta instalación hasta aprender a hacer que nos va a servir para su proyecto final. Finalmente, tiene la presentación de un proyecto final del curso, puede compartir criterio también una wiki, las consultas que tengas, tiene la opción de un chat y finalmente un taller del proyecto final que será de co-evaluación. Y al finalizar el estudiante tendrá la oportunidad de evaluar al docente. Paso a compartir lo que va a tener el estudiante en su un ratito. Voy a dejar de compartir un ratito. Voy a pasar a la siguiente pantalla. Ya. esto va a tener ya el perfil del estudiante. Como habían se mencionó anteriormente lo que hay en la aula virtual creado tiene los avisos. Generalmente son lo que se comunica al estudiante al inicio cómo se van a desarrollar las clases. Hay las reglas del curso y la bienvenida como había mencionado la bienvenida al estudiante al curso de mi parte en la guía del estudiante que es en qué consiste el horario qué día se va a pasar y para incluso comparto el correo el teléfono y al objetivo del curso. y pasamos al documento del curso en el documento base del curso que va a poder tener el estudiante de su mano que está básicamente lo que comprende el curso la asignatura en qué consiste cuál es el objetivo de la asignatura los resultados que se esperan la introducción de cada uno de los temas que tiene son tres unidades de la asignatura de la asignatura de la asignatura de la asignatura y tengo los resultados para encontrar quienes respondieron qué conocimiento tienen sobre la programación la mayoría conoce PHP su experiencia para desarrollar el curso y lo que me interesa aquí qué medios tiene para pasar el curso el alumno si tiene celular laptop si tiene wiki omega o wifi para poder desarrollar su clase seguimos con la información que tiene el estudiante ese sería el cuestionario inicial de información general y tiene un video tiene los videos este video es de motivación ya después viene la unidad el contenido de la de la unidad uno ahí está el contenido y tiene una actividad el estudiante está el objetivo general específico general está la competencia específica los criterios de depresión la arquitectura que cliente servidor lo que tiene la unidad uno como introducción el patrón del diseño de desarrollo modelo vista controlador que son en un aplicado para la programación para separar el código la metodología que es xp que utilizan la mayoría para la como desarrollo de programación y finalmente una bibliografía para contribuir con más apoyo del material para el alumno y después prosigue con la actividad uno que se plantea que debe presentar un documento que hasta el momento no hay ninguno que haya presentado pasamos a la siguiente unidad que son los componentes de la web también parto con un video equitativo de los componentes de la web en este caso hay una de aquello y el contenido de la unidad dos básicamente casi que es la misma estructura de la unidad uno y tiene una serie de videos vamos a irnos a lo último que que las actividades de la unidad tres que tiene una serie de videos que son prácticamente de apoyo para el estudiante para que pueda desarrollarse tenemos un video tres que fue elaborado por por mi persona para demostrar cómo se puede unir algunos documentos en pdf si sube por ejemplo varios pdf puede unirlos en uno solo ya eso pueden verlo después está en la en youtube y después la presentación del curso final ¿no? del proyecto final que tiene un valor puntaje ya sería con eso cumpliendo la actividad y finalmente tener la oportunidad de responder o evaluar al docente el estudiante entonces para ello se elaboró un formulario de desempeño y evaluación al docente que tengo dos respuestas básicamente está en el dominio de la disciplina que tiene el docente voy a compartir las escalas que tiene acá del 1 al 5 ahí están las etiquetas y puede compartirlo porque no se está viendo nos quedamos nos quedamos en programación de proyecto final del curso aló doctor no le decía que si si puede ahora compartir de nuevo la pantalla porque nos quedamos en presentación ya ya compartí toda mi pantalla entonces ahí excelente está muy bien esto se ve no la ahora sí la evaluación y el desempeño del docente ya tiene la escala de 1 al 5 y tiene ahí la pregunta entonces el dominio de la disciplina docente están todas las preguntas que son prácticamente obligatorias y puede el estudiante responder una serie de preguntas que básicamente lo que lo facilitaría a la institución evaluar al docente en base a las respuestas que den los estudiantes en la parte final lo que más esto satisfacción general del estudiante pienso que es un buen docente ahí se tomará la puntuación si es satisfactoria su nivel de enseñanza el desempeño que tuvo el docente en la elaboración y si los recomienda el docente al estudiante para próximos semanas un poquito vemos voy a mostrar algunas respuestas exacto recargando tengo un minuto más pero no ahí comparto las respuestas que ya enviaron dos de los 11 alumnos que tenemos matriculados eso sería la la encuesta final y nos vamos eso es todo la presentación doctor si tiene alguna inquietud de la palabra no yo yo solo voy a compartir y al final yo voy a dar una opinión de cada de cada uno de los trabajos si me gusta compartir quiero compartir el el último taller del proyecto final que tendré la opción de ver el docente excelente ya básicamente es un taller de evaluación que va a tener diferentes fases ¿no? un proyecto final inicialmente el docente tiene una fase de elaboración o configuración del taller correcto es el envío ahorita está en la fase de envío todos los alumnos todavía pueden tengo aquí 11 esperados y todos ya presentaron después se pasa a la fase de evaluación donde ya se hace la evaluación de los trabajos presentados y en esta calificación aquí pueden los mismos alumnos ser como co-evaluadores van a tener esa opción de evaluarse entre ellos aquí si hace el docente pone la calificación y finalmente cierra el taller o el proyecto que tenía elaborado si podemos ver aquí hay una persona que presentó el curso final y está el documento que apuntó y quien lo dice nada más que le he compartido esto muchas gracias por el tiempo y espero que haya cumplido lo planificado que tenía para el curso muchísimas muchísimas gracias giver por permitirnos compartir con usted esta experiencia y su trabajo y entonces igual por favor voy a pasar a el tema de entregar la votación para que demos una votación al trabajo del colega giver entonces estoy enviando en este momento por favor el enlace a la sala de zoom estoy compartiendo bien acabo de compartir el tercer enlace que es para que evaluemos a nuestro compañero giver bien entonces por favor estamos evaluando a giver garcía león adelante por favor bien ya hay una respuesta bien entonces Bien, pasamos al colega José Luis Rodríguez. José Luis, le cedemos la palabra para que usted pueda presentar su proyecto, recordándole que tenemos 10 minutos. Hemos estipulado, si se pasan los minutos no hay un problema, yo lo estaría monitoreando. Adelante, puede compartir ya la pantalla José Luis. Buenos días, buenas noches. Voy a empezar con una pequeña presentación, profesor. Muy buenas noches, colega. Voy a presentar acerca de lo aprendido en el diplomado, en este módulo, en construcción y manejo del aula virtual. En el cual me incorporé un poquito tarde por tema de salud, pero ya voy poniéndome al día. Agradecido con el doctor. Mi nombre es José Luis Rodríguez. Y este curso básicamente está basado en el modelo de B-Learning. Como hemos visto a lo largo de este llamado, hemos visto la cualidad y la característica de este modelo. Se presenta como una tendencia a corto plazo a ser implementada a todos los tipos de educación, ya sea superior o a niveles de secundaria y primaria. El objetivo del proyecto es fomentar los cambios a nivel formativo dentro de la educación superior. He tenido la posibilidad y la gracia también a la gente que me dio la oportunidad de estar en esta asignatura. En un semestre, fui invitado y voy a hacer la presentación de mi aula. Este es mi curso. Se llama Tecnologías Web. Era básicamente de lo que hablaba. ¿Me escuchas, Blanca? Sí, sí, ahora sí. Sí, sí. Estamos viendo ya. Ya, básicamente, este curso de Tecnologías Web es la evolución del curso que hablaba el compañero Giver. Está en séptimo semestre. Es ya un poco más especializada en la asignatura acerca de desarrollo web. Y yo doy la bienvenida al curso. Un saludo. Yo tengo una bienvenida en el cual la bienvenida al curso, hablo de una breve descripción del curso. Quien la imparte y está en una página. Recursos página. Damos la bienvenida a los estudiantes. Me presento y la última modificación. Este es en general, en la apartada general. Básicamente, el curso se divide en tres secciones. Primero voy a hacer la presentación. Me elaboro un video. Bueno, este video es una presentación que elaboré para los estudiantes. Luego tenemos las condiciones para participantes de este curso. En el cual damos algunos dictámenes para el comportamiento dentro del aula y en el aula virtual también. Cerca de las obligaciones del docente y también las del estudiante. Básicamente, damos una directriz para el buen comportamiento y el buen trato entre el compañero. Luego tengo una evaluación diagnóstica, que es mi cuestionario, donde a mí me interesa saber los conocimientos previos que ellos traen para la filiatura. Para así también adecuar los contenidos que tengo. A lo mejor es muy adelantado, muy atrasado. Para el caso de que yo hubiera atrasado e ir desactualizando mi contenido, ¿no? Tocar una evaluación diagnóstica. Con fines educativos, obviamente le hice una evaluación de pocas preguntas. Donde a mí me interesa saber la respuesta para organizar y hacer algunas modificaciones dentro del curso, ¿no? Como sabemos, esto no está escrito en piedra, así que podemos ir modificando el contenido y actualizando. Entonces, una vez termino con la bienvenida, empiezo con la orientación referente al curso. Una orientación general del curso. En el cual, en la realidad, doy una pauta de cómo el estudiante tenga que desabre al curso, cómo está estructurado, qué son las ondas, cómo los presento, la duración, según el calendario académico, cómo voy a hacer las clases presenciales, cómo voy a hacer las clases virtuales, qué hago en presenciales, qué hago de clases de estudiantes, cómo participan en las actividades virtuales. Entonces, eso es un poquito acerca de la orientación general del curso. Luego, tengo un programa de asignatura. Este programa es obligatorio y tiene un formato dependiendo de la carrera en el cual se presenta, ¿no? Entonces, este formato presenta las unidades temáticas, un poco de los datos liberales, las asignaturas, quien me imparte ahora en el semestre, cuáles son los requisitos, los contenidos. Un programa de asignatura que yo también he dado actualizado. Luego tengo lo que es la rúbica de evaluación para el proyecto final. Vi que algunos compañeros le hicieron para cada línea de salud. Como ven, ponen a ayudar a la rúbica del proyecto final. Tengo una carpeta material de consultas en esta carpeta de geografía básica y en la que se ocupa en todo el tema de desarrollo y está disponible 24 centros para descargar. No hay restricciones en las secciones acá. Nosotros hemos ido elaborando el curso teniendo la concepción de que el estudiante, mientras más material tenga para estudiar, es mucho mejor. Se va preparando con más tiempo. Luego tengo la unidad temática 1. Tengo una guía de estudio en el cual hablo acerca del tema, que es maquetaciones, objetivos de la unidad, contenido, habilidades que voy a desarrollar en el estudiante, conceptos de cómo va a funcionar en la guía de esta unidad temática. Luego tengo también material de apoyo para la unidad y tengo un tip de cómo descargar documentos y instaladores de mi carpeta personal en Driver, bueno, la carpeta institucional de mi cuenta de correo. Luego tengo actividades las que van a desarrollar los estudiantes según lo planificado en la guía. Esta guía 1. Aún ellos, como vienen de semestres inferiores, ellos ya vienen con conocimiento, pero a mí me interesa siempre hasta qué punto ellos saben y de dónde yo puedo partir. Entonces, acá les presento un video con los lenguajes con mayor demanda del año pasado y ellos pueden verificar antes de resolver un cuestionario. Luego tengo los trabajos de aprendizaje que son tareas para cada lenguaje de maquetado. Por ejemplo, de hipertexto, ellos pueden darle al ícono y ellos ingresan automáticamente a la web oficial. Bueno, ellos entran a la web oficial de cada repositorio de este tipo de lenguaje de maquetación. Luego, presento un glosario para que ellos vayamos armando una lista de palabras claves de cada tema. Generalmente, en el tema de programación se ocupa mucho el inglés, pero el inglés técnico y en aquel desarrollo de la actividad necesitamos nosotros, aparte de traducir, necesitamos especificar para qué sirven esas palabras reservadas del lenguaje de programación. Luego tengo una tarea que es su primer sitio web que ellos demuestran. Una página HTML sencilla en la cual aplican estos tres contenidos en una página. Luego tengo una tarea que es subir un video de ellos a la plataforma para que quede en contancia de su desarrollo. Luego tengo un foro de preguntas que hacen al docente acerca de esta unidad y el cuestionario de evaluación. Luego tengo una sección que se llama, bueno, lo he titulado Seleccionando el mejor hardware y software. Es muy importante para nosotros poder reconocer este tipo de herramientas en la profesión. Entonces tenemos un material de autoaprendizaje y tengo una recopilación una página donde igual tengo un listado de de todas las herramientas que vamos a usar en el curso y ellos pueden ya seleccionar y presentar un informe acerca de esta recopilación no lo pude cargar el tema de de las descripciones pero aquí lo presento entonces ellos ven los videos y seleccionan y me hacen un informe acerca de cuál van a utilizar para el proyecto final ellos hacen una especie de informe y me van presentando para que yo tenga en conocimiento cuáles herramientas van trabajando y no me aparezcan al final del semestre con un proyecto totalmente elaborado sin tener las las nociones básicas o sea haber demostrado conocimientos previos porque pasa que en nuestra carrera como somos informáticos muchas veces piratean de distintos lugares los sistemas y los presentan como propio entonces acá yo lo que quiero es sentar un poco de la infografía que ellos van trabajando la unidad temática 2 también presenta una guía un material de apoyo presenta una tarea donde ellos tienen que diagramar un esquema conceptual de su sistema un foro de debate un glosario y un ejercicio de desarrollo grupal y en el proyecto final ellos tienen que defender de igual forma que estamos haciendo nosotros en base a a una videoconferencia tienen que defender el proyecto entonces acá pongo una URL que no pude integrar nunca la plataforma el el tema de Jitsi entonces está él trabajando con una URL externa que en este caso es mi perdón ok y por último tengo un wiki de despedida donde ellos van a elaborar una wiki con conocimientos ya más avanzados de cómo formatear una wiki dentro de la de Moodle de la plataforma entonces eso sería profesor su micrófono querido doctor su micrófono doctor gracias 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 José Luis por la presentación voy a compartir voy a compartir la el enlace para que votemos la evaluación de José Luis por favor les voy a pedir que cuando den una una calificación den el porqué de esa calificación bien es importante que eso le sirve recuerden que cuando uno auto evalúa hace una co evaluación también está evaluando el conocimiento yo digo 30 porque digo 20 justifico porque entonces esto es un ejercicio también de alto nivel de profesionalidad de alto nivel de análisis doy la evaluación y digo porque es que usted se entrene también en este ejercicio entonces estoy en este momento enviando a todos el enlace estoy compartiendo el cuarto el cuarto enlace a el chat de Zoom entonces tenemos el cuarto la evaluación de nuestro colega José Luis por favor vamos a votar y entonces se prepara la colega ahora sí se prepararía Delma García bien entonces con ello concluiríamos y yo pasaría a hacer las apreciaciones después les voy a explicar cómo las voy a hacer bien recuerden que estamos votando la evaluación muy bien ya tenemos una respuesta tres respuestas 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 Nos faltan dos respuestas, por favor. Cuatro respuestas, excelente, nos falta una y cinco respuestas. Bueno, pues cierro esta votación. Muchísimas gracias y pasamos a la colega Delma. Por favor, Delma, le cedemos la posibilidad de presentar ahora sí su trabajo. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches, estimada Delma, adelante. Ya entonces, como ya la había presentado, igual le comento que le damos un tiempo, aproximadamente diez minutos, y ahí está. Estamos visibilizando su trabajo y posterior a su presentación pasamos a la votación de su trabajo. Adelante, Delma, por favor. Estimado Fran, compañeros del diplomado, tengan ustedes muy buenas noches. Voy a pasar a realizar la presentación de mi aula, tomando en cuenta las orientaciones que su persona nos dio. Vamos a hacer un recorrido a mi aula, que lo he denominado recorrido por mi aula maravillosa. Tenemos una organización general, tomando en cuenta bienvenida, avisos, cuestionarios de información general, y un plan de capacitación. Dentro de ellos tenemos el foro de motivación o conocimiento previo. También tenemos los materiales de revisión o lectura obligatoria. Ahí está el texto base o guía. Un video tutorial. Grabado por mi persona. Asimismo, un material de lectura complementaria. ¿Qué son opciones para que el estudiante o el participante pueda ampliar conocimiento que quizás no ha encontrado en las lecturas obligatorias? Posteriormente, presentamos los contenidos mínimos a desarrollar. Nos hemos planteado, como dice el documento, dos unidades temáticas. Vamos a ir a mostrar de manera específica los recursos utilizados para la organización del curso. Tenemos una bienvenida, como ya anteriormente lo hemos demostrado. Vamos a hacer una retroalimentación. Aquí le presentamos de manera general. Saludo a los colegas del Diplomado Virtual para que reciban los saludos correspondientes. La actividad la hemos planificado para desarrollar el 25 de junio de 2021 de horas 8 a 9, una hora, en su modalidad virtual a distancia. Reiterándole que su participación del estudiante es muy importante. Asimismo, vamos a ver los avisos que se puede poner. Son algunas de las alternativas, dependiendo de cada actividad o planificación que tenga cada docente. Aquí le estamos invitando a revisar todas las actividades que se le propone a nuestra aula virtual. Asimismo, las consultas y sugerencias que contribuyen al conocimiento y fortalecen a la institución. En caso de tener dudas referentes a la información, estamos atentos por las diferentes herramientas, los chatos, los foros. Tenemos también el cuestionario de información general. Para ello, nosotros hemos interactuado con la página web. Hemos planificado el cuestionario. Este tema está dirigido a los docentes y estudiantes de posgrado, en la cual les invito a ellos puedan responder a las preguntas que se les menciona a continuación para ver los datos generales que es importante, carne de identidad, su correo electrónico, número de teléfono, por si requerimos coordinar de manera directa con ellos. El área de formación es importante, el grado, si es docente, si es estudiante. Y la información general que tenga sobre el diplomado en educación superior. Asimismo, qué modalidades sugiere para que esta información se desarrolle, sea virtual, semipresencial o mixto. Tenemos ya nuestro plan de capacitación. Para ello, nos hemos planificado un foro de motivación. Nos hemos planteado, como podrán ustedes ver, dos preguntas. La primera, preguntando a ellos, consultando sobre qué es la educación posgradual. Y al mismo tiempo, la segunda pregunta, importancia sobre la educación posgradual para que ellos puedan participar de acuerdo a su criterio. Tenemos también los materiales obligatorios. Tenemos aquí un documento base o guía. Podemos ver, ahí le damos la introducción a lo que es el programa de diplomado en educación superior. Tenemos una introducción a la educación posgradual. Tenemos el objetivo general, los programas posgraduales. Para qué nos sirven, un plan de innovación educativa y un plan de capacitación dirigido a docentes, a estudiantes y coordinadores del programa de educación superior. Plan general, donde está el tema. El objetivo general, quién lo va a desarrollar, el tiempo de desarrollo que va a durar, 60 minutos, porque este es un plan o un programa de capacitación. La fecha, como ya les dije anteriormente, el horario y las diferentes competencias que vamos a desarrollar. Están el conceptual, lo procedimental y lo actual. En el plan específico de capacitación tenemos las diferentes fases. Hemos tomado en cuenta tres fases de motivación, información o desarrollo del contenido y el cierre. Ahí nos hemos planificado dos contenidos que lo vamos a ver más después. La metodología del trabajo. Tenemos aquí la valoración o evaluación, tomando en cuenta, evaluación de inicio que ya les mostré anteriormente, de proceso y de resultados. Tenemos una bibliografía propuesta para que el estudiante pueda ampliar su conocimiento. No se preocupe, Dema, esperemos a ver el internet. No se preocupe, está sucediendo lo mismo. Vamos a tratar de ver. Es un tema del internet en este momento. Pero realmente vas muy bien. Un momentico, no te preocupes. No, no le dejas ahí atrás. ¿Sabes qué? Mejor marca el URL, resáltalo y dale Enter para ver si lo activas. Arriba, la dirección, que se ponga azulito, le das Enter. Ahí, correcto. Resáltalo. No, ese, ese. Ahí, dale Enter. Pero, eso es el internet, no te preocupes. De hecho, para cuando yo, ahora, cuando yo saque la, la grabación, yo la voy a editar y eso no va a salir. Continuando, vamos a demostrar el video. Sí, te está generando una dificultad. Qué pena. Regresemos a ver si mostrando otro recurso. Ahí, correcto. Ahí está. Este es el video que hemos grabado para brindarle también información al estudiante, ¿no? Con toda, con todos los contenidos que podemos nosotros presentar. Luego, tenemos el material complementario que ya los mencioné y ustedes pueden verlo ahí. Les doy cuatro opciones. Posteriormente, vamos a seguir a desarrollar los contenidos mínimos. Hemos denominado introducción a la formación postgradual. También, tenemos como ejemplo, tu mapa conceptual o esquema, demostrando el tema uno. Tomando en cuenta también, para esta oportunidad, los cinco recursos o cuatro que nos menciona según el autor Fidel, que son los más apropiados para dar una formación en la educación virtual, de aprendizaje o a distancia. Ahí tenemos dentro de ello los mapas conceptuales que están adecuados para este tipo de actividades postgraduales, como también desarrollar los aprendizajes adecuados. Para ello, nos hemos planteado la información general de la educación postgradual. Como en toda actividad, tenemos una visión, una misión y unos objetivos. Las áreas de formación, ciencias sociales, humanísticas, ciencias puras, naturales y así sucesivamente tenemos seis. Las modalidades de formación que la educación postgradual nos ofrece, la presencial, semipresencial y a distancia, que hoy en día por la pandemia se está dando más énfasis. Tenemos la clasificación de los cursos postgraduales, los que otorgan grado académico y no otorgan. En este caso, por ejemplo, nuestro diplomado no otorga grado académico, simplemente es un curso de actualización. Los que otorgan grado académico ya son de las especialidades, hacia adelante. Después tenemos también, hemos puesto otro material, porque al estudiante hay que darle muchas posibilidades, peor si es virtual, para darle oportunidades para que él pueda elegir entre un mapa conceptual o una presentación. El mismo tema que hemos puesto en el esquema, lo hemos puesto también aquí en diapositiva, como ustedes pueden observar, información general de la educación postgradual. ¿Qué es la educación postgradual? También hemos visto su visión y misión para que ellos puedan desarrollar más a fondo los objetivos, las modalidades y así sucesivamente poder desarrollar también otras actividades. Dentro de ese mismo contenido, también hemos puesto un cuestionario de valoración. Para ello hemos aplicado la plataforma ModGlash, como todos sabemos, que es un material que nos permite diseñarla para proporcionar diferentes materiales, tanto para docentes y estudiantes. Eso es en cuanto a la unidad temática que usted pidió que lo desarrollemos. Sin embargo, mostrar también en la unidad 2, habíamos puesto la otra opción, otro recurso que es muy importante y nos da opción de poder participar, de poder consultar, el chat. Y por último, tenemos también como otra sugerencia, otro recurso, el foro de análisis propositivo, en el cual nos permite hacer sugerencias de acuerdo al tema que estamos avanzando. Por ejemplo, consultarle cuál es la modalidad de formación o quizás qué modalidad de actividades postgraduales sugieren. Darle una o dos alternativas para que los estudiantes puedan participar. Esa ha sido la información que puedo yo compartir, estimado doctor y compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, Delma. También, como a todos los colegas, reconocer el trabajo presentado. Yo reitero, voy a dar comentarios. Comparto en este momento, por favor, el enlace para la votación de la colega Delma. Por favor, reitero, les pido que cuando realicen la votación, ustedes puedan establecer el valor, no solo cuantitativo, sino establecer la cualidad. Es decir, por qué esa calificación que ustedes están estableciendo. En este momento paso a compartir. Y ya está compartido. Ya pueden establecer la votación, por favor. Gracias. Muy bien. Ya tenemos dos votaciones, tres votaciones. Y ya tenemos. Solo votan. Ya. Bien. Correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Bien, paso. Paso yo a establecer, paso yo a establecer las siguientes reflexiones. Bueno, primero, primero que todo, yo me siento, a ver, muy feliz. Muy feliz. Quiero reconocer el trabajo de todos los colegas que han presentado. Presentó Carla, presentó Reynaldo, Delma, Guibert y José Luis. A ver, voy a hablar de forma general de las potencialidades y voy a hablar después de algunas recomendaciones y voy a hablar de particularidades. Bien, entonces, en este sentido, voy a establecer las siguientes potencialidades. Por ejemplo, he podido apreciar los cinco colegas que han presentado, excepto un colega que en algún momento regresó de una manera no adecuada, pero puedo establecer una navegación en el sitio de su aula muy, 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 muy correcto. Correcto. Segundo. Un amplio uso de recursos y actividades. Estamos hablando de que en los diferentes cursos y proyectos que ha presentado cada uno de ustedes, el uso del foro, el uso de la wiki, el uso de chat, el uso de los talleres, el uso de cuestionarios, el uso de también muy adecuado, excepto en el caso de, lo voy a mencionar particularmente de una colega que usó recursos que yo recomiendo que no lo trabajen, no carguen documentos Word y documentos en PowerPoint, por favor, para que no se establezca la necesidad de descargar el documento y el alumno pueda desorientarse. Pero hubo una integración también de recursos externos, el tema de los videos, el tema de los cuestionarios en formularios de Google, el tema inclusive de trabajo con el software de presentación interactiva, que ahora no recuerdo su nombre, lo usé mucho yo también en mis inicios, que es muy interesante, el de screen, escribir en la pantalla, ese es muy interesante. El uso de la wiki general y la wiki colaborativa, colegas que se grabaron sus propios videos para mostrar sus contenidos, el uso de la incrustación al trabajar con los documentos PDF, las posibilidades de acceso a diversos materiales, esto es algo bien importante, la posibilidad de acceso a diversos materiales a partir de que el alumno tiene una posibilidad de no solo centrarse en un texto, sino de centrarse en diversos materiales para la autopreparación. Otro aspecto, y bueno, no sé si los colegas que están en sala serían tan amables, porque ahora yo me siento un poquito solo, de poder compartir su cámara para verlos. Si pudieran compartir su cámara, yo se lo agradecería. Gracias Iber, gracias Reynaldo, gracias José Luis. Los colegas que están en sala, gracias Delma. Muy bien, ahora me siento yo respaldado por cada uno de los colegas que están en sala. Entonces, María René, deseo que también te estés recuperando, sé que estabas con algunas dificultades de salud, por favor, bendiciones y que te recuperes. Estas son recomendaciones, estas son potencialidades que yo he visto en el curso. He visto potencialidades también con el tema de plantear el documento de bienvenida, el documento de leer antes de iniciar el curso, el documento de las guías de estudio. Yo creo que eso es la columna vertebral de hablar de calidad en organización y planificación, porque después viene desempeño de ustedes en el entorno virtual. Pero he escuchado en cada uno de ustedes un consenso hacia la colaboración hacia su estudiante. Y quiero resaltar ese tema de generar trayectorias de aprendizaje. Es decir, ya después que ustedes creen cultura en sus estudiantes, ese es un paso importantísimo. No solo ustedes, hay que crear la cultura en el estudiante. No es la misma cultura de la presencialidad que la cultura de las modalidades virtuales y combinadas, donde el docente necesita sí o sí crear estos entornos, pero necesitamos estudiantes que se autopreparen. Y de docentes que entonces generen estrategias para responder a las diferencias individuales de cada estudiante. Recomendaciones. Recomendaciones. Por ejemplo, en el caso de utilizar una wiki para integrar lecturas o texto, no es lo más, en este caso, es para una recomendación para todos, pero específicamente para DELMA. No es DELMA, la wiki, un recurso importante para trabajar, integrar. Puedes utilizar las páginas, puedes utilizar, por ejemplo, enlaces en crear una lección y poner los enlaces. Las wikis, déjenla para hacer trabajo colaborativo. Pero vuelvo y reitero, eso en nada. De hecho, puedo decir que casi todos los trabajos recibieron muchas evaluaciones de 30 puntos. Algo que me hace sentir feliz en las evaluaciones que dieron. Les recomiendo a la colega Carla no compartir el documento de bienvenida en Word, porque ya les decía, los documentos en Word y para todos los que están escuchando, al final hay que descargarlos, se tiene que ir el estudiante a verlo en otra pantalla. Y realmente no es tan amigable con el entorno virtual. Bien, voy entonces a resaltar, voy a resaltar en este sentido, es decir, quiero resaltar que hay trabajos que para mí son excelentes. Son trabajos que pueden constituir modelos. Voy a hablar del trabajo de Reinaldo. Me parece un trabajo muy bien organizado, estructurado, con dinámicas muy interesantes. El trabajo de Giver tiene una calidad igual, excelente. El trabajo de José Luis es un trabajo de excelencia. El trabajo que Delma ha presentado es un trabajo con excelente calidad. El trabajo de Carla es un trabajo muy bueno. Es un trabajo muy bueno. Yo les quiero, los quiero felicitar, quiero reconocer y quiero, por ejemplo, motivar del trabajo de Reinaldo, retomar todo ese tema de la organización de la trayectoria de aprendizaje. Por ejemplo, quiero retomar del trabajo de Giver el tema de los talleres. Quiero retomar del trabajo de José Luis, algo que planteaba, por ejemplo, de cerrar con una wiki de despedida colaborativa, con un proyecto final para defender. Quiero resaltar la wiki que planteaba en este caso el trabajo de Reinaldo, que es una wiki individual para hacer un portafolio de evidencias. Quiero resaltar del trabajo de Giver, por favor.